Y es que hoy vamos a hablar de amor, que creo que hace falta, ¿no? De vez en cuando. Yo creo que a menudo, claro. Están naciendo de un proyecto con el cual llevo ocho años, que consiste en sentarme en la calle con un roll-up, con un cartel en el que se puede leer, Escucho historias de amor gratis. Y ese cartel me cambió la vida para siempre. Y otra cosa increíble que pasó fue que de repente me empecé a conocer a mí mismo a través de los testimonios de otras personas que me contaban sus historias. Y no solo en calles, sino que también he escuchado en cárceles, en geriátricos. Era una chica que me contaba que su padre la violaba desde los siete años. De chicas que me cuentan historias naturalizándolas de maltrato. Para decirte, es que yo ya te dije que era un baboso, es que yo... Y tú no necesitas que te juzguen. La opinión pública que es que era eso de los poliamorosos, eso es porque no saben amar, porque no saben relacionarse, porque no quieren vincularse en intimidad o tal. Es todo lo contrario, ¿no? Mucha gente, pero también has escuchado a distintas franjas de edad. ¿Y qué es lo que más nota, no? La brecha es abismal. La brecha es abismal porque ha aparecido algo que se llama tecnología. A día de hoy, estás a golpe de clic en esa interacción. Cualquier hijo de vecino se puede ver enfrascado en una relación de maltrato que es muy complejo de salir. En la mayor locura que hiciste por amor, la respuesta más respondida era haberme olvidado de mí. Les cuesta más creer o confiar en alguien o confiar en el amor mismo, ¿no? Si nos limitamos a algo tan bonito como relacionarnos desde el amor, ¿qué nos queda, no? Bienvenidos, chicos y chicas, episodio número 62 de La Escalada Roja. Y diréis, hoy no es en directo, ¿qué pasa, qué ocurre? Pues evidentemente, pues la mitad del equipo ahora mismo, cuando estáis viendo esto, no estaremos en Madrid, si no me equivoco. Y todo ha ido bien. Y por cosas buenas. Y todo ha ido bien y no nos han parado, no nos han cortado las carreteras, que es la que apoyamos esa lucha, por cierto. Pues estaremos fuera, entonces hemos dejado grabado un programa. O sea, ahora mismo estáis viendo una grabación. No estamos aquí. Se me está haciendo rarísimo ya desde el principio. Es muy extraño, la verdad. Porque claro, estamos acostumbrados al directo. El tener aquí el móvil, todo. Claro, claro, hoy sin móvil, sin ver los comentarios. Los chats porque nos ayudan, la verdad. Claro, claro, es que Pablo ahora mismo no estará. Bueno, que nos hemos dado pasos a los invitados hoy, ¿no? Pablo Piñeiro, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por venir. Además, vais a ver el programa justo unos días antes de San Valentín. Y es que hoy vamos a hablar de amor. Creo que hace falta, ¿no? De vez en cuando. Yo creo que a mi no. No todo el mundo está preparado. No todo el mundo está preparado. Y es que aquí donde veis a nuestro amigo Pablo Piñeiro estrena el 14 de San Valentín de febrero. Una hora, ¿no? En el teatro Lara, si no me equivoco. Lo positivo es fracasar en el amor con Marcos Pixel que va a ilustrar en directo el show y tal. Esto te iba a preguntar luego porque, claro, yo he visto el cartel y demás que lo estará viendo la gente aquí. Y claro, ponía... Sí, lo de los chats que no lo hago mucho, ¿eh? Porque luego yo añado cosas, ¿vale? Toda la vida es que haces este gilipollas. No, no, pero imaginaba. He visto un cartel. Y he visto que va a hacer ilustraciones o detrás, ¿cómo va a ser esa movida? Va a estar chulo. O sea, va a haber una pantalla gigantesca en el fondo del escenario y Marcos va a generar como una conversación conmigo a través de los dibujos. Yo voy contando una historia de cómo nos educaron en el amor y en las relaciones. Desde la niñez hasta llegar al punto en el que estoy ahora, ¿no? Como desde el analfabeto emocional a llegar a ser una persona que puede ser consciente de la importancia de las responsabilidades efectivas o de los cuidados, ¿no? Y Marcos va dibujando, ¿no? Y yo, claro, voy contando cosas que nos han salpicado a todos. Claro. Entonces, él va metiendo esos dibujos y la gente como que se va a reír entre... Marcos se mete conmigo. Yo me meto conmigo mismo. Entonces, va a haber una conversación. Y yo, Marcos, ¿pero qué coño estoy dibujando ahí? Ah, no, perdona, borro. Qué guay. Yo creo que va a estar muy bonito. Claro, claro. Es que cuando he visto Galgen, hostia, ¿cómo tiene que ser esto representado en teatro como tal? Porque, claro, a lo mejor en una grabación o lo que sea, queda mucho más natural. Pero lo de los dibujos me había quedado mucho... O sea, estaba muy... Funciona. Mira, yo lo hice la primera vez que probé y que llegué a con Marcos también. Fue un show que tenía con Fran antes, con Fran Perea. Y la verdad es que funcionaba, tío. La peña... Porque hay momentos en los que yo interactúo con el libro o de repente hago cosas, ¿no? Y la peña como que se emociona un montón. Como que el apoyo de la imagen por detrás es muy potente. Claro, claro, sí. Porque potencia totalmente. Es un apoyo que... Es como de repente que no necesites atrezo. Claro. Es como ya dibuja él todo lo que haga falta, ¿no? Si tiene que ser un parque, si tiene que... Lo que sea. Lo dibuja él. Por ejemplo, él me decía, ¿no? Porque yo tengo un poco de atrezo de cosas y me decía... Pablo, no utilices nada. Lo dibujo yo, ¿no? Y dije yo... Wow, esto es muy cómodo para mí, ¿no? No hay que montar nada. Para ti, para ti. Claro, era como muy guay. Es una forma de enganchar a la gente muy buena también. Porque lo visual también engancha siempre... Y os digo una cosa. Yo el otro día estuve ensayando con él, ¿no? Analizando el monólogo paso a paso. Porque yo nunca le hice el monólogo con él, con Marcos, ¿no? Por eso va a ser un especial en San Valentín y demás. Y analizando lo que no le hice estuvimos como cinco horas y había dibujos que hacía en su libreta, ¿no? Como propuestas de... Aquí puedo dibujar esto, aquí puedo dibujar esto otro. Que yo decía... Es que estoy viendo camisetas todo el rato, tío. O sea, qué guapo está este dibujo. Esto es que funciona... O sea, veo a mucha gente como un fenómeno fan de pequeños elementos que hace, ¿no? Comparaciones que hace con dibujos y tal. Parece una pasada el lenguaje que tiene. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar exactamente y vamos a hablar de mucho amor. Vamos a daros un mensaje de apoyo a esas personas que no van a poder pasar San Valentín a acompañaros. Y si lo pasáis acompañados o no lo pasáis acompañados, pues podéis ir al Teatro Lara y lo pasáis acompañado con Pablo. Y hoy vamos a meternos un poco todo en ese mundo del amor. Teníamos que haber hecho el first day, pero bueno, por problemas técnicos y demás, hemos decidido hacerlo un poquito más íntimo, ¿no? Así que vamos a remontarnos a tus inicios, Pablo, si te parece bien. Normalmente yo siempre la primera pregunta que lanzo al invitado es que se presente un poquito, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? Aunque bueno, más o menos ya la gente se puede ir haciendo una idea. Y luego nos vamos a meter con tus inicios, ¿no? Porque si no me equivoco empezaste en el mundo del fútbol. Bueno, eras capitán y todo de lo urbense. ¿Y cómo llega ese Pablo a cambiar la idea, no? A cambiar de decir, no, me voy a dedicar al fútbol, me voy a dedicar a escribir, me voy a dedicar a actuar, a tener un monólogo. Vale, pues no sé por dónde empiezo. A ver, ¿cuál es la pregunta inicial? ¿Quién es Pablo Pilleros? Vale, pues yo soy un chico de Galicia, de un pueblo que se llama Dena, que está en la provincia de Pontevedra, y que a día de hoy, casi en la totalidad de su tiempo, se la dedica a escribir, a actuar, ya sea para formato cámara, ¿no? Para televisión o cine, o para teatro, que es lo que le dedico ahora mismo muchísimo tiempo. Y todo esto, todos estos espectáculos, los libros y demás, están naciendo de un proyecto con el cual llevo ocho años, que consiste en sentarme en la calle con un roll-up, con un cartel en el que se puede leer, escucho historias de amor gratis. Y ese cartel me cambió la vida para siempre. Todo. O sea, pues eso, lo que comentabais un poco, ¿no? Yo jugaba a fútbol, por aquel entonces, cuando yo empecé a escuchar historias de amor, jugaba en el filial del Lugo, y de repente de pedrada dije, yo voy a hacer un experimento social que va a cambiar Galicia. Voy a ponerme con un cartel. ¿Ha escuchado historias de amor? Lo que pasa es que lo que ocurrió con ese cartel fue que me explotó en la cara. De repente, empecé a ser consciente de la importancia de la escucha activa, de la necesidad que había en la sociedad de ser escuchados, de lo estigmatizada que estaba la terapia en esta sociedad. Y otra cosa increíble que pasó fue que de repente me empecé a conocer a mí mismo a través de los testimonios de otras personas que me contaban sus historias. De repente me contaban una historia y decía yo, me pasa. A ver si eso me ha pasado a mí. ¿Qué hice yo con eso? ¿Qué es eso del duelo? O sea, yo gestionaría esa relación. Yo fui responsable a nivel afectivo. Yo tuve una conversación cuando tenía que haberla tenido con esa persona. Y claro, todo eso, de repente iluminaba zonas de mi vida que yo no había iluminado nunca. Nunca me había fijado en ellas. Y de repente decía, ¡guau! Tengo que prestar atención a esto. Y entre eso, o sea, la posibilidad de que me iluminase en esas zonas que antes estaban oscuras, la introspección por mi parte, la lectura por mi parte y la terapia hicieron que, claro, que pudiese iniciar un camino de construcción personal muy bestia. Claro. Que había sido instaurada en un lugar de privilegios máximos, soy blanco, hetero, hetero, cis, básico, futbolista, con capital sexual, terreno abonado para generar un sunormal profundo. Y así fue. Compré todos los boletos y era una persona que nos hacía cargo de muchísimas cosas que eran muy importantes. Y traté mal, o no todo lo bien que se merecerían, personas realmente bonitas que me puso la vida en el camino. Inconscientemente, fuiste tu propio psicólogo, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Totalmente. Y a día de hoy lo sigo siendo, sigue siendo una oportunidad maravillosa para analizar cosas, ponerme en la calle a escuchar historias de amor. Claro, sobre todo porque llega un momento a mí siempre me ha pasado de que a lo mejor empatizas con esa persona o tú, por ejemplo, cuando te cuentan algo, yo por ejemplo hablo con mucha gente o las escucho o muchas recurren a mí o debe ser que tengo cara también de posible psicólogo y muchas veces cuando yo me pongo a escuchar relatos yo me quedo diciendo pero luego es muy complicado muchas veces decir, hostia, tú estás dando un consejo que a lo mejor no te estás aplicando. Claro, consejos vendo que para mí no tengo. Justo, justo. Es que, claro, es que una de las cosas más bonitas que me ocurrió fue entender lo bonito que es que trabajes en ti, ¿no? Porque es una oportunidad de mejorar y cuando tú mejoras, cuando tú te cuidas, te tratas bien y demás, es mucho más sencillo que tú puedas tratar mejor a otras personas, ¿no? Cuidarlas porque lo haces desde un lugar en el que tú estás bien. Pero sí es cierto que, bueno, al principio era complicadísimo para mí, ¿no? Que de repente te ocurra algo y tú digas, vale, tengo que gastar energía en gestionar esta situación. Lo que sea, ¿no? Que tú tengas unas expectativas X hacia algo y no se resuelvan y digas, tú, espera, que me sienta mal, esto es culpa mía porque esa expectativa la creé yo. O sea, no puedo salpicar a nadie con algo que he creado yo. Y, bueno, era muy, vamos, un trabajo que sigo haciendo a día de hoy que me parece fascinante. Algo que acabas de decir que, además, me siento súper identificado que es lo de hacerse feliz a uno mismo. Yo me acuerdo la primera vez que fui al psicólogo con mi psicóloga que al principio cuesta, ¿no? Decir... Justo. Estoy yendo al psicólogo, no necesito. El primer paso, el primer paso. Pues me acuerdo que me decía es que lo que te pasa a ti, Álvaro, es que quieres hacer feliz cuando tú no estás siendo feliz. Dice, si tú realmente quieres hacer feliz a una persona, primero tienes que ser egoísta y hacerte feliz a ti. Cuando tú eres feliz, ya inconscientemente vas a tratar bien a la otra persona y a la otra persona lo va a percibir, te va a ver feliz. Entonces, por consecuencia, también vas a poder hacer feliz a la otra persona. Dice, pero si tú no te cuidas a ti mismo, va a ser imposible. Estoy en mi vida y estoy cabreado con todo. Estoy cabreado con todo. Me viene mi madre y por mucho que me quiera mi madre, a lo mejor la trato mal porque estoy enfadado con mi vida. Entonces, ese mensaje de ser un poquito egoísta, cuidarse y quererse, creo que... Es que es importantísimo porque cambia tu energía por completo. Si tú estás bien, cambia tu energía y de repente tu amabilidad es mucho más sencillo que brote. Y la amabilidad ya puede estar directamente en tu lenguaje no verbal o en tu sinergología y la transmites. ¿Por qué se acercan a él y le cuentan relatos? Porque la cara que tiene él no es que sea de un posible terapeuta, es porque le ven cara de majo. Y cuando ves a una persona que es amable, que su gesto es amable, que te sonríe, te apetece estar cerca de personas que sean así. No te apetece estar cerca de personas que te miren mal, que te gruñan, que notes su miedo a lo que sea. Tú quieres estar cerca de personas que generen un ambiente agradable. Entonces, yo creo que una revolución brutal en nuestra sociedad que es muy compleja y muy capitalista y que tiene muchísimos escalones por encima con intereses muy concretos que hacen que tú te pierdas en el día a día, yo creo que una de las mayores revoluciones es ser amable. Porque cuando tú eres amable generas un cambio en tu círculo más cercano. Y eso hace que ese círculo más cercano esté mejor y pueda alargarlo de alguna forma. pero yo creo que es lo único o de las pocas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día. Yo la frase que siempre digo es esa de somos en la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos y es que justo eso es tal cual. Al final el cambiar o el cuidar tu entorno también te puede cambiar a ti y también puede cambiar a los demás. Total. Totalmente. Yo te iba a preguntar de tantos relatos que al principio empiezas a escuchar y demás. No sé si hubo alguno que te hizo replantear parar o replantear de decir joder hostia este relato me está afectando más de lo que a lo mejor porque también dependería mucho y imagino que claro llevas escuchando historias varios años pero también ocho claro te quiero decir a lo mejor justo hace dos años estabas muy bien pero a lo mejor te pudo pillar a lo mejor en algún periodo de pues aquí no estaba tan bien y eso te puede afectar mal ¿no? Totalmente. Mira ahora os voy a poner en contexto yo llevo ocho años y he escuchado miles de historias y no solo en calles sino que también he escuchado en cárceles en geriátricos en lugares en los que es imposible volver indiferente para casa totalmente imposible y hay o sea si eso me ocurriese ¿no? si de repente dijese hostia tengo que tirar la toalla porque me está afectando claro yo cuando empecé a escuchar historias de amor herramientas para gestionar cero entonces claro yo de las primeras historias que escuché igual puedo hablaros de la entre la 10 y la 20 era una chica que me contaba que su padre la violaba desde los 7 años y su madre la maltrataba sistemáticamente a lo bestia ya no sabía muy bien si era por celos de lo que estaba ocurriendo con su padre y no ser capaz de gestionarlo pero la frustración se la salpicaba a ella ¿no? desde yo tengo este contexto vengo con esto en mi mochila a ver cómo me enfrento al mundo para poder amar de una forma eficiente ¿no? entonces claro esa historia que estuvo a lo mejor tres horas contándome con pelos y señales todo pasos por reformatorios pasos por caídas en el mundo drogas a lo bestia TCA's bueno un mundo muy complejo y cómo ya puedo reconstruir todo eso hostia al principio decía Dios ¿qué hago? o sea ¿cómo gestiono esto? o cosas como por ejemplo que se llevan muy o sea están muy en el día a día yo cuando voy a escuchar historias de amor a día de hoy igual me voy a Fuencarral centro pleno centro de Madrid y escucho cuatro historias seguidas de chicas que me cuentan historias naturalizándolas de maltrato naturalizándolas como sin ser conscientes ellas de que están siendo maltratadas y a veces dices tú llamo a la policía claro genero preguntas al aire para ver si ella respondiéndolas en alto se da cuenta de cosas ¿qué hago? porque de repente te cargan con una responsabilidad de la hostia y hay días que bueno que lo puedo gestionar mejor y otros días que de verdad que llegas a casa totalmente destrozado pero siempre gana la batalla el una lo que aprendo y la labor social que estás haciendo es increíble porque yo en realidad ahora mismo lo que estoy generando independientemente de que de repente diga yo wow esta historia puedo escribirla o esto para un show no sé de repente que puedo ocurrir algo de esto que sea inspiracional yo lo que estoy haciendo es generando un espacio en el centro de Madrid en el que vosotros podéis compartir algo sin sentiros juzgados porque por mi parte no va a haber un juicio y después pasa otra cosa muy bonita que es que cambias la energía de la plaza donde te pongas solo porque pongas escucho historias de amor gratis como tú conectes con el cartel como no vayas enfoscado en tus iPods y en tu pantalla y leas el cartel tu energía ha cambiado algo te atraviesa yo no sé qué es lo que atraviesa la gente pero veo los cambios energéticos veo como y de repente me descubren a mí pero llevan un rato mirando el cartel o de repente se besan o de repente me hacen o de repente empiezan a llorar y vienen y se sientan y ya me empiezan a contar entonces como veo ese cambio energético digo yo solo por esto solo porque la gente lea el cartel ya vale la pena ya está todo bien ya sacas a la gente de su día a día de su mundo interior que no sé cuál es y mola en parte porque la gente conecta con el amor romántico cuando leen el cartel no conectan con el amor en sí que es lo único que plantea el cartel escucha historias de amor no escucha historias de amor monógamo y romántico entonces la gente la mayor parte de la vida se conecta con algo que tiene atravesado o con algo que tiene que ver con su pareja pero hay otras veces que te sorprenden y te vienen a contar la historia una fraternal o hacia una mascota hacia una ciudad hacia un equipo de fútbol hacia un ídolo y de repente dices tú wow ha conectado con el amor a otros niveles que normalmente no se conectan joder hostia es que es muy chulo la labor me parece bestial y yo creo que que se conecta también tanto porque hoy en día la mayoría de gente también se quiere lucrar de todo hoy en día y la vida va muy rápido y os puedo contar muchas cosas de eso también porque en la plaza donde yo escucho historias de amor vienen los tiktokers a grabar a intentar por decirlo de alguna manera a veces me graban a mí en plan dios que wey es esto como hacemos para general manteniendo a nosotros pero en realidad una cosa que pasa que es increíble es que nadie puede fusilar mi proyecto porque su su modus operandi ya no está ahí está en lo rápido y en lo general contenido en 20 minutos en 20 minutos pregunto 4 chorradas de que zapatillas llevas cual es tu outfit cuanto te costó sabes y me tiro y con esto yo tengo material para hacer tiktoks para toda la semana pero mi labor no tiene nada que ver con eso yo no grabo nada alguna vez lo hice porque dije yo como quedaría este material grabado que quedase chulo y me podría plantear hacer un canal de historias de amor que fuesen demoledoras pero en realidad yo lo que hago es sentarme allí 5 horas así nadie hace eso nadie coge 5 horas de su vida y dice se las voy a regalar al mundo y yo si lo hago entonces nadie me fusila eso desde el mundo de género contenido tengo que sacarle pasta a esto no se que tal porque no la hay no hay ese o sea ellos ven la ganancia monetaria pasta pero es que yo estoy viendo que es impagable el pablo en el que me he convertido gracias a estar ahí sentado no se puede monetizar o sea no hay nadie que pueda entender lo valioso que me parece eso hasta que lo vives tú hasta que no vas una tarde allí te sientas conmigo y sales de allí como diciendo que cojones ha pasado porque te ocurre o sea las veces que vino Peña a escuchar esto y el domingo sale de allí como diciendo que ha pasado sabes es como aturdido ¿no? Dios sales aturdido porque es muchísima información muchísima intimidad que no te esperas no te esperas que en una calle concurrida con miles de personas pasando de repente se genera un espacio de intimidad en el que te digan mi novio me ha dejado porque una noche de borrachero un amigo de mi mejor amiga me violó y te lo cuenta ¿no? te regalan ese momento de intimidad brutal y dices tú gracias o sea gracias por compartir algo así conmigo si no sí pero lo entiendes si entiendes el contexto lo entiendes porque la mayor parte de la gente necesita compartir este tipo de cosas necesita desahogarse y muchas veces su contexto más cercano su familia sus amigos tienen la confianza suficiente como para juzgar eso para decirte es que yo ya te dije que era un baboso es que yo ya y tú no necesitas que te juzguen necesitas que alguien te escuche y te acompañe pero claro casi nunca tienes eso y claro de repente ves a un tío en la calle que está dispuesto a escucharte y dices tú ¿te cuento lo que haga falta? claro es lo que me pida y muchas veces piensan que no va a ocurrir porque se sientan como jaja voy a ver qué hace este tío que parece que mola y de repente grabo un tiktok también y claro empiezan a hablar y se encuentran con una persona con una escucha activa observándote y escuchándote y de repente empiezan a abrir unos melones maravillosos y empiezan a llorar y dicen no pensé que fuese algo de esto pero mi padre cuando yo era pequeño me llegó al parque es muy guay es una cosa no sé me parece muy bonito sinceramente a mí me parece brutal o sea te lo juro que la labor tanto social tanto personal para ti mismo y demás me parece de admiración ciegamente te lo juro me parece brutal sobre todo también porque conectas con gente o sea lo que tú has dicho yo lo estaba pensando justo es que una persona que se encuentre contigo realmente cuando él se despierta o sea porque te quiero decir tú por ejemplo yo por ejemplo cuando hemos tenido una cita con un psicólogo o cuando alguien tiene una cita con una persona que se dedica justo a eso a trabajar en esos espacios pues ya sabes que vas ahí pero tú es que la magia también que tienes es que la persona con la que vas a hablar ella no se levanta pensando bueno hoy me voy a levantar y voy a prepararme para esto claro o sea literalmente es súper espontáneo y súper improvisado y eso me parece maluta yo ahora mismo vamos no lo sabía y me apetece un montón encontrarte por la calle sí 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 o sea de esos días de decir voy por ahí y de repente me encuentro a Pablo y decir voy payaso es que pasan cosas increíbles hay peña que repite o sea yo llevo seguimientos de historias de amor de mucho tiempo claro que vienen cada tiempo y me dicen oye tío que tengo que actualizarte porque me pasó esto o de repente venir con la persona implicada y de repente conozco todo el contexto tengo pandillas en Madrid que conozco a todas las personas de la pandilla y sé quién está saliendo con quién quién añora estar con quién porque vienen juntos o de repente un día vienen solos y me dicen es que yo estoy en realidad aunque tengo esta pareja estoy enamorado de esta otra persona y yo conozco a otra persona también y sé quién y vienen periódicamente y como que yo veo la red por arriba digo yo es interesante lo que me estás contando cuando yo sé que es otra persona es un gran hermano pero en realidad y sabiendo todos los secretos de todo es brutal y es como también responsabilidad de eso cuidar eso justo yo te iba a preguntar justo que si a raíz de pero vamos o menos has contestado que a raíz de mucha gente que ha acudido a ti luego has tenido algún vínculo no vínculo de relación ni nada pero puedes preguntarlo también sé que sé que por ahí me preguntan mucho bueno aparte ahora entramos con eso pero te quiero decir con personas con las que has interactuado luego has generado algún vínculo vea ser amistad o vea ser amor o lo que sea increíbles además increíbles ¿ambas? ambas 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 o sea por ejemplo fui a escuchar historias de amor a Nueva York en mayo y de repente claro yo cero inglés o sea yo me planteé allí con el roll up en plan muy tranquilo aquí voy a escuchar historias de amor y de repente de las primeras personas que vinieron vino un chico que se llamaba Leo que era colombiano entonces me contó su historia de amor y él sabía perfectamente castellano e inglés pues lo recluté y se vino conmigo y me traducía las historias que me contaban en inglés otras personas y vamos tengo un vínculo precioso con él y me dijo tío tienes casa aquí para cuando quieras venir ojalá pueda ver tu show pronto porque nos seguimos por redes y nos hablamos pero bueno aquí en España pasó muchas veces tengo muchas personas cercanas y tal que además o pasó cosas como que me cuentas una historia de amor de repente se enteran de que yo tengo un espectáculo vienen al espectáculo y de repente después del espectáculo se genera como ya somos amigos claro ya hay un vínculo más fuerte y es muy bueno eso es otra cosa que me regala la actividad que hago que bueno que bueno porque justo te iba a preguntar claro ya de haber escuchado tantas historias y de amor y demás como es ahora mismo el actual Pablo a la hora del amor o sea no sé sinceramente no tengo ni idea si tienes novia si tienes novio si tienes prima es una buena pregunta eso cuando lees el libro se me apretan la cabeza porque yo hasta los 29 años me relacionaba como nos educan a todos a relacionarnos pues desde el amor romántico desde la monogamia y compré todos los dictados que me vendió Disney que me vendió la música pop las comedias románticas la literatura el porno compré todo iba comprando siendo bueno esto es lo que hay que hacer para ser exitoso y encajar en esta sociedad mediocre y materialista ya lo he dicho y qué pasa que a los 29 ya divorciado o sea ya me había divorciado a los 28 empecé a pensar empecé a escuchar historias de amor y empecé a analizar que tal vez el sistema relacional en el cual seguimos en Occidente igual para mí no era eficiente entonces me empecé a plantear alguna otra opción que no las conocía y las otras opciones eran la no monogamia y dentro de la no monogamia hay un abanicazo y muy lejos de lo que opina la mayor parte de la gente la opinión pública que es que ah esto de los poliamorosos eso es porque no saben amar porque no saben relacionarse porque no quieren vincularse en intimidad o tal es todo lo contrario cuando tú te relacionas de una forma no monógama el gasto cognitivo y fisiológico es por mil porque ya no es que tú tengas que cuidar a una persona y compartir algo a nivel sexo afectivo con esa persona sino que a lo mejor tienes que compartirlo con más personas con la responsabilidad que eso genera porque si tú compartes algo conmigo sea un testimonio o sea tu piel yo me tengo que hacer cargo de eso entonces claro el Pablo de ahora ha dejado de lado la falta de responsabilidad afectiva o sea si yo mantengo un vínculo con alguien me hago cargo de esa persona con todas las consecuencias de hacerme cargo y si me hago cargo es porque yo he decidido claramente hacerme cargo por algo interesante o sea esa persona me hace la vida más bonita me cuida me hace bien yo pensar en esa persona aunque no la vea nunca me hace sonreír porque sé que me cuida sé que si cojo el teléfono me va a dar un feedback positivo de algo entonces decido cuidar a esas personas tenga sexo efectivo con ellos o sea tengo algún vínculo en que se comparta piel o no y claro pues de repente relacionarse así es un es un trabajazo de la hostia vas a contramarea total porque cualquier persona que te diga tienes novia y tú ¿cómo te respondo? a ver cómo te explico claro cómo te explico que yo no me relaciono así que tengo personas vínculos importantísimos en mi vida personas con las que comparto mi parte sexo afectiva incluso una persona concretamente ahora en mi vida con la que comparto más privilegios que con otras porque tú por ejemplo hablando ya de de relaciones no monógamas tienes que tienes que ser muy responsable por lo menos desde mi punto de vista para que esas relaciones sean eficientes sean cuidadas y demás y claro entre esas cosas pues tienes que entrar a hacer cosas como pacto de fluidos cosas que estamos hablando ya de palabras mayores o sea que si quieres cuidar a tu entorno tienes que ser consecuente con lo que haces y bueno pues no sé ese es mi planteamiento relacional a día de hoy en lo que tiene que ver con la parte sexo afectiva que es lo que normalmente a la mayor parte de la gente le genera muchísimo conflicto gestionar pero si es cierto que Pablo en relación al amor o sea intenta ser lo más amable cariñoso y cuidadoso con cualquier persona con la que se cruce que bueno y que forma más distinta de ver las cosas de las que justo lo que tú has dicho que no estamos acostumbrados porque nos venden siempre lo que es la figura que se ha visto también toda la vida y cambiar lo que toda la vida se ha hecho cuesta cuesta una peli y dices tú quiero eso y de repente cuando conoces a una persona y dices tú quiero lo de aquella peli el diario de Noa que me cuide cuando estoy en el geriátrico y empiezas a generar una expectativa pero a lo mejor cuando tú llegas a toda esa expectativa o sea cuando se cumple todo dices tú yo quería este coche para llevarla por el parque y de repente descubres que eso no te hace feliz ninguna de esas cosas te hace feliz si al final la felicidad no está fuera y por ejemplo en relación a eso a mí eso me salpicó muchísimo la pandemia yo cuando estaba en la pandemia decía coño no echo de menos nada que sea material no echo de menos un reloj ni un coche no sé cómo solo echo de menos un abrazo era lo único que echaba de menos yo joder tío de verdad con tener casa y tener para comer estamos más que servidos y vamos todos en pijama todo el día en chándal el resto es gilipollez humana es marketing intentando venderte cosas y más cosas y más cosas pero todos estamos jodidos porque no podemos tocar a alguien porque no podemos abrazar a esa persona con la que estamos todo el rato escribiéndonos por redes lo que daría yo por salir de mi casa ahora y abrazarte o follarte o lo que sea si nos vamos a los calentones que había aquellas noches pero no te tardas además joder si la de la mañana que no te vas a dormir que me puedo entretener pero sí sí es que vamos que al final lo importante es lo importante y está dentro está fuera mucha gente con el dinero como que intenta evadirse no lo típico de me voy de compra me pega ahí el subidón de me he comprado esto ya no sé qué llegas a casa dos horas después y te sientes vacío estás horrible pero es que es una putada porque tú si abres cualquier cosa los inputs para que compres son increíbles es una pena a mí me genera una rabia también me imagino que has escuchado a mucha gente pero también has escuchado a distintas franjas de edad no sé si puedes notar o yo yo creo que todos lo notamos pero que hay una gran diferencia generacional y fíjate nosotros tenemos 24 o 25 si no me equivoco correcto vamos te imaginas ahora es el cumpleaños y yo ya noto una gran diferencia a los chavales de 18 17 y demás pues imagino que tú estarás viendo gente de 60 años a lo mejor alguien que se te haya sentado mayor gente de 40 gente de 30 chavalites cómo cómo es esa franja de diferencia y qué es lo que más nota la brecha la brecha es abismal pero abismal cuando las necesidades muchas veces son las mismas pero la brecha es abismal porque ha aparecido algo que se llama tecnología justo o sea la tecnología lo ha cambiado absolutamente todo por ejemplo tú si escuchas vuelvo al tema geriátrico o que escuchas una historia de una persona de 80 años ahora 70 y claro primero ahora mismo estamos educando a las generaciones en la falta de responsabilidad tú cuando ya hablando de mí yo cuando era pequeño si hacía algo yo me hacía a cargo de lo que hacía ejemplo voy al parque me pongo a jugar a fútbol con mis amigos el suelo era de gravilla caes rompes el chándal llegabas a casa independientemente de la herida que tenías abierta con el hueso casi a la vista porque se había metido una piedra y había roto el chándal llegabas a casa y a lo mejor te jugabas una chaquetada justo te has roto el chándal de la vida que tengo que volver a coserte el chándal tú lleno parches sí, sí claro te comprabas los parches te hacías cargo de que había que comprar parches tú ahora o sea un niño a día de hoy lo educamos en el que va a un parque de gomaspuma o sea el suelo es gomaspuma pero se tira por el tobogán de morros en vez de tirarse con los pies por delante como está diseñado el tobogán para que te tire hace el pino morreando contra el suelo llega a casa con una herida a la nariz la madre lejos de decirle jodete por haberte tirado por el tobogán como un energúmeno lo que va es al ayuntamiento a denunciar por una mala instalación de ese tobogán es en plan no te preocupes hijo voy a protestar por esto tú no tienes culpa de nada y ese mensaje es horrible porque es como tú no eres responsable de nada y eso se salpica a todo en la vida o sea en las relaciones próximas que vayas a tener en los acercamientos vinculares que tú vayas a tener con otras personas va a ser así vas a pensar que tú no tienes que hacerte cargo de nada que la responsabilidad es de la otra persona entonces por ahí ya ves muchas carencias pero el abismo terrible que genera la falta de responsabilidad viene un poco también de la mano de la tecnología porque tú antes para acercarte a una persona para tener la posibilidad de interaccionar con una persona que te pueda gustar en un contexto de desinhibición tenías que esperar o al baile cada domingo en tu pueblo vale o a la fiesta del pueblo el fin de semana que podía a lo mejor ser un poco más periódica digamos y claro si eras una mujer eres un putadón terrible porque tú como mujer llegabas al baile te sentabas y rezabas en plan bueno por favor que entre por esa puerta alguien que no conozca que no sea del pueblo porque los conozco a todos este es borracho este es el hijo de no sé qué que es un cabrón este no sé qué este dejó embarazada a mi amiga y se marchó entonces estás esperando que entre alguien apuesto por la puerta y que te guste lo más mínimo que no conozcas y que te guste y en el momento que entre esa persona tienes que rezar para que te saque a bailar porque tú como mujer no podías tomar la iniciativa de este lo saco yo a bailar no tenía que sacarte él y después que en ese baile de repente pues imagínate ya no sé cosas básicas que no le huela el aliento no que no huela mal él y dices tú bueno que haya química lo suficiente como para que después lo deje acompañarme a casa y a lo mejor dentro de unos meses después de que venga varias veces al baile interaccionemos bailemos tal a lo mejor puede surgir algo a día de hoy estás a golpe de clic de esa interacción tal cual te ahorras meses de conocer a una persona tal golpe de clic y amor encima estamos enganchados a la ENR a la energía de nueva relación entonces es como yo no siente estas hormigas o sea estas mariposas en el estómago como yo no esté en este momento de excitación máximo voy a empezar a darle fueguitos a la respuesta en stories a otra persona como me responda lo que yo quiero que me responda suelto una rama y agarro la otra rápido estás a ese golpe de clic es muy sencillo es muy inmediato es consumo o sea tú en Tinder es consumo en plan no me vale este el siguiente me da igual otro pero es consumo y hay muy poca responsabilidad para hacerte cargo de la interacción que tengas con esa persona cuando la tengas entonces claro la diferencia claro ni un extremo ni el otro porque de aquellas claro de repente tú generabas un vínculo con una persona y a lo mejor tragabas lo intragable por el que dirán del pueblo por muchas cosas y a día de hoy pues gracias o sea hay una ventaja maravillosa que es que ya no te agarras a cosas que puedan ser desagradables o sea si antes había banderas rojas las mujeres de antes hacían una cama con ellas ahora más o menos no pero sigue habiendo siga habiendo como una ¿cómo explico esto? como que dejas pasar las banderas rojas también a veces ¿sabes? porque tienes la expectativa que es lo que conecto con la de antes que tienes la expectativa de lo que decía Disney entonces dices tú no pero esto es porque me quiere o sea de repente conectas con la bella y la bestia en plan no me secuestra pero me quiere me quiere ya desarrollaré el síndrome de Estocolmo para amar a esta persona que me tiene secuestrada entonces claro de repente conectas con la expectativa pero sí es cierto que yo la diferencia más brutal entre edades entre franjas de edad es que la tecnología ha facilitado muchísimo las cosas y eso sumado a una falta de responsabilidad generalizada hace que los vínculos sean muchísimo más efímeros total pero hay una controversia increíble en el que fíjate que estamos a golpe de click con lo que acabo de decir y gente que está siendo maltratada medieval psicológicamente y demás aun estando a golpe de click es decir que yo simplemente hago click me van a hablar o voy a hablar y puedo salir de esto tóxico no lo hacen y sin embargo hay gente que incluso en su relación bastante buena tienen un momentito en el que ven un poquito de debilidad o ya no les genera esas mariposas y como tienen a golpe de click sí que salen de esa relación es una controversia total es heavy pero claro es que eso también va muy en relación a los apegos que haya generado esa persona desde pequeñita y de repente cómo se enfrenta a sus vínculos y por eso muchas veces se puede ver enfrascado pero vamos que cualquier hijo de vecino se puede ver enfrascado en una relación de maltrato que es muy complejo de salir pero porque las relaciones de maltrato a diferencia de las otras tienen una infraestructura de manipulación que va a hacer dependiendo de cómo tú sea tu personalidad el apego que tengas y demás puede hacer que tú te las veas y te las desees para poder salir de ahí de alguna forma porque la otra persona va a hacer que tú te sientas culpable además los mecanismos de maltrato por cómo escucho las historias y veo cómo se repiten patrones siempre tienen como una metodología muy cuidada para que de repente te aíslan de tu núcleo de personas de repente empiezan a hacer que tú te sientas feo tal que solo te sientas valorado por esta persona y de repente generas una dependencia tan bestia por esta persona que hacer ese click y salir de ahí te coloca en el abandono en caer al vacío ahora te estoy hablando de lo que yo he escuchado no puedo hablar mucho más en profundidad de eso pero sí que es una cosa que he apreciado que me parece como muy bestia muy desagradable y muy desalentadora si al final te sientes para la persona sería como eso como si yo me voy de aquí no tengo nada muero no tengo nada no tengo nada porque esta persona o sea como que la mayor parte de estos que son sociópatas psicópatas narcisistas joder de repente empiezan con un tema de es que tu amiga no te trata bien es que tu madre mira cómo te habla y de repente tú como estás tanto tiempo con esta persona y solo tienes el dictado de esta persona empiezas a comprar el dictado y de repente empiezas a dejar de acercarte a esas personas y es tan sutil la manipulación y el maltrato que llega un momento que cuando empiezas a tragar sacos de mierda industriales ya no sabes en qué momento fuiste sorbito a sorbito pero como llegué aquí no lo saben en realidad es como no sé en qué momento perdí la noción me olvidé de mí hubo un programa que hice un pequeño canal de youtube que se llamaba love meeting y preguntaba dos cosas a la gente y era que es para ti el amor y cuál es la mayor locura que hiciste por amor y en esa en la mayor locura que hiciste por amor la respuesta más respondida valga la redundancia era haberme olvidado de mí haberme olvidado de mí esta es la mayor locura que yo hice por amor qué duro dios pues eso es lo que más me respondieron lo peor o sea la mayor locura fue que yo me olvidé de mí y eso vamos sea la persona que sea cualquier y personas que eres tú jamás me imaginaría que esta persona se hubiese perdido en una relación de maltrato pues sí muchísimas es que aunque no sea verdad aunque no sea verdad como la gente al final se lo termina creyendo de verdad de no tener nada claro es que el no tener nada es que es muy duro o sea porque puede acabar pues en el peor de los casos en suicidios uff ojo es que son procesos mentales jodidos y teniendo en cuenta que en España pues está estigmatizada la terapia como os decía antes que es como hostia ¿quiere ser un tío? si el maltrato lo sufre un tío vamos le va a costar la vida asumir que está siendo maltratado y muchísimo más asumir que tiene que hacer terapia claro ¿cómo te comes eso tú solo? sin tener ninguna herramienta de educación emocional nadie nos ha enseñado nada de educación emocional para gestionar nuestras emociones ¿cómo trasladas eso? pues os digo yo una cosa que me pasó cuando la primera vez que escuché una historia de amor en la cárcel que de repente claro el proceso es muy sencillo tú no tienes ninguna educación emocional no sabes gestionar tus emociones de ninguna forma no sabes ni siquiera cuántas hay ni siquiera sabes diferenciar la ira de la frustración o de la angustia hay muchísimas cosas que no tienes ni idea de gestionarlas en ti como que algo te ocurre y dices tú ah vale estoy identificando que lo que siento es esto porque esto me ha transmitido esto vale entonces imagínate tú llegas a tu casa y tu pareja a lo mejor se está acostando con tu mejor amigo vale vale entonces te sientes un dolor insoportable mi idea de gestionarlo y según el mandato de la masculinidad tóxica es yo estoy por encima de esto o te reviento o yo estoy por encima de esto me da igual lo que hagas imagínate que no has decidido reventar a esta persona por lo tanto vas a reventarte a ti dices tú bueno ¿cómo gestiono todo esto? a ver es que no sé cómo se hace esto ah espera yo cuando salí de fiesta y me emborrachaba durante un rato olvidaba cosas vamos a tirar por ahí y a donde te lleve ese camino porque en el momento que necesitas al día siguiente ir a trabajar y llevas una lona como un piano y dices tú bueno pues a lo mejor un poquito de coca me coloca un poquito arriba otra vez y eso a donde te lleve o sea he visto o sea unos relatos de decir o sea de repente claro pasé de un lado a otro y de un lado a otro y de repente estaba tomándome heroína y de repente o sea la aparición era tan bestia que empecé a robar y me decía uno o sea hubo un momento que estaba tan perdido que me puse una media con la cual me conoce igual todo el mundo y fui al banco de mi barrio y cuando entré me dijo Miguel ¿qué haces? ¿qué haces? y yo ya perdona que no me di cuenta que estaba aquí de no ser consciente de dónde andaba entonces claro la gravedad de no tener educación emocional en nuestro sistema educativo de que nos primen otras cosas y no conocernos a nivel emocional puede ser desastroso me parece una agresión a la sociedad terrible la cual tenemos que capear como podamos yo también noto mucho ya cambiando un poco más el tercio como que ahora está como muy normalizado y yo me incluyo a lo mejor por problemas pasados o por cualquier cosa de que ahora como que se le tiene más rechazo también a la hora del amor yo no rechazo sino desconfianza vamos a puntualizar ¿al qué? ¿al amor? al amor o al general a lo mejor un vínculo en tanto quiero decir voy a explicarlo vamos a matizar ahora estamos en la calle con Paul no pero sí que noto con mucha gente mucho de mi círculo vínculo o personas externas también ¿no? como que les cuesta más creer o confiar en alguien o confiar en el amor mismo ¿no? véase porque hay algún problema o véase también por la actualidad de tecnología etcétera que es como más sustituible ¿no? a mí sin ir más lejos me ha hablado gente con novio te ha tirado la caña en discoteca gente que sabes que está en una relación entonces quieras o no eso como que te hace desconfiar un poco o yo muchas veces lo pienso en el ser humano ¿no? en plan de decir joder en plan ¿cómo te puedes fiar de alguien? que luego está mal o sea esto ya estamos entrando en una sesión terapéutica ¿no? pero en plan de quiero decir porque luego está mal porque claro coño en plan de quiero decir joder si querer es muy bonito tío pero como que te cierras un poco ¿no? yo a veces de hecho muchas veces pienso que tengo un bloqueo en ese sentido pero o sea no quiero que me psicoanalices ya estamos con el gatillo no pero en general no por ti pero la cosa es si ya tenemos miedo o sea si nos limitamos a algo tan bonito como relacionarnos desde el amor ¿no? ¿qué nos queda? es que sabes ¿qué pasa? una reflexión que hice hace tiempo es que nosotros vivimos en una sociedad que también lo decía John Lennon en la que primamos muchísimo más la violencia que el amor ¿no? o sea de lo que estamos hablando ahí de una interacción con otra persona en la que a lo mejor ocurre algo sexual que es como wow el mayor pecado mundial ¿no? cuando estamos hablando de algo bonito divertido agradable normalmente ¿no? sí pero en cambio si os pongo un ejemplo ¿no? tú imagínate que estás con tu pareja viviendo y de repente llegas a casa al día antes o sea al día posterior tuviste una cena con el día anterior perdón tuviste una cena con tus compañeros de trabajo y a la mañana siguiente a las 12 de la mañana estás en cama o sea en casa con tu pareja y estáis como desayunando troceando un poquito de queso tal y le comentas ayer una idea de olla y te dice ¿ya qué pasó? nada que entregué un pub y de repente me choqué con un chico y como que había unas miradas entre él y yo como que no supe interpretar muy bien ¿no? pero claro de repente como que de vez en cuando nos cruzábamos miradas en el bar y una de estas fui para el baño me volví a chocar me giré le empujé y le metí un puñetazo le rompí la nariz y claro se lió un poco tal pero bueno después le pude pedir perdón incluso llamé yo a una ambulancia y tal para que pudieran socorrerle y nos quedamos con los teléfonos y ha hablado con él ahora por la mañana está todo bien ¿tu pareja qué crees que te contestaría eso? estás puto loco pero más allá ¿qué más te podría decir? no sé es que a mí me parece una idea total ¿no? claro ¿qué te podría decir? que tienes un problema vamos a intentar imaginarlo ¿había pedido? no sé sí, imagínate sí, sí contesto estuve de fiesta y de repente se me cruzó le pegué y le rompí la nariz sin querer no es que yo buscase romper la nariz ni nada pero bueno le pedí perdón o sea que después os diste vuestro teléfono hablaste con él por la mañana oye ¿qué tal estás? perdona por lo de ayer si se lo ha hecho a una persona random te lo puedo hacer a ti ¿no? no sé ¿tú crees que qué podría contestar ella? o sea fuera de eso fuera de decir joder se te fue la olla ¿no? a mí me daría miedo porque si ha tenido esa actitud con pero imagínate que no la tuvo nunca uf no sé joder Pablo me estás petando el cerebro Pablo ¿qué dirías tú Julia? no sé sí pero cuando te lo cuenta o sea lo que dice a ti te lo cuenta tú te lo cuenta tu pareja ¿qué harías con él? o sea ¿qué le dirías? fuera de decir oye pero si te fue la olla ¿de qué vas? yo sinceramente intento aunque suene muy utópico cortar ¿sí? ¿cortarías con él? sí es lo que he dicho Juanma si le hagas una hostia a una persona solo porque va borracho o a una cosa por ejemplo a mí la gente pega cosas porque me puedes pegar a mí porque voy a seguir yo con eso es amor pero ¿qué límite tiene el amor? vale ¿qué más? ¿qué crees que te responderían a ti? uf es que es difícil yo creo que primero me diría la situación ya se la he contado no sé ¿estás bien? también me preguntaría a lo mejor no sé sí ¿no? puede ser pero tú estás bien todo bien vino la policía no sé todo el rollo así me intento poner la situación imagínate que esa persona te empuja primero y la respuesta es oye me ha empujado o sea me siento agredido yo te respondo y por mala fortuna le he roto la nariz hostia Pablo no sé dónde vas a que nada sí como que tienes que responder ¿no? no va a follar la mente estás defendido estás defendido claro es como defenderse no sé estoy planteando cosas ¿no? o sea creéis en el imaginario común que creéis que cómo acabaría esa conversación de esa pareja yo acojonada depende un poco de la persona puede terminar desde acojonada y tal e incluso decir hasta aquí la relación o decir o más de uno más de uno ya te digo yo que dice ah no joder pero estás bien vale ¿quién esto está? así seguirían con la normalidad ¿esto creéis que es más común de lo que parece? yo creo que es común es más común lo que ha dicho él o sea que a lo mejor como que dice bueno pero al contrario a lo mejor echaré la bronca pues vaya gilipollas que también más fuerte que tenías que haber dado vale bueno pues ahora os cambio lo que fue violencia en todo el relato por amor-sexo ¿cuál es la respuesta de la pareja? te dejo al momento pero al momento ni te lo piensas ni te lo piensas eso es lo que querría escuchar porque os cambio todo joder pues de repente me crucé una mirada no supe muy bien cómo reaccionar me crucé al baño pues nos besamos y estuvimos follando en el baño pero una cosa fue increíble y ahora por la mañana le he escrito como que tal estás y está genial todo bien la verdad muy bien ¿la mayor parte de las parejas ahí? fue el 95 fuera ¿por qué? pues porque se genera como un contrato no escrito de exclusividad sexoafectiva estupendo pero si ha sido pues una noche que te estás cortando a alguien en su vida esa o sea tú estás hablando de una coherencia básica ¿no? o sea yo lo escucho y digo yo es lo más coherente que se puede escuchar ese relato pero en el imaginario común no está ese relato pero ahí entramos en la monogamia de antes también ¿no? en lo que nos han vendido desde pequeños es que te va súper amplio o sea si tú vas a la sociedad si tú ahora si tú ahora vas a un rollo tiktoker vas por Fuencarral y planteas esta situación ¿qué harías? ¿qué harías? vamos acabamos de regalar un vídeo a alguien que sí alguien que no lo quiero que os siga va a decir ya sé qué preguntar escucha de hecho yo iría 100% a probarlo a probar eso y Pablo si quieres me comprometo a ir contigo lo hacemos cuando queráis de verdad sí sí que lo hacemos o sea me encantaría si tenemos un micro por ahí en plan yo tengo dos micros también todos tenemos menos ahora mismo pero en plan de cubilete de verdad me encantaría ver esa situación recorriéndome Madrid viendo que contestaría la gente o sea me explota la cabeza cuando has cambiado cámbialo por ser pero porque innato es que te sale innato ya se corta la relación muy pocas personas como Julia en este caso que es bonito parece como coherente joder porque estamos hablando de que una cosa es violencia clara y la otra es amor joder estamos hablando de que uno es mi reacción es te reviento y la persona que tienes cerca ante violencia ante una pelea no toma una decisión drástica casi nunca toma una decisión drástica en cambio ante una o sea ante algo que tiene que ver con amor conecta con la traición más absoluta en plan me cago en tu puta ¿sabes? con traición básica porque no entienden que ese hilo que se ha generado con esa persona no tiene nada que ver con este otro hilo con esa persona con tu pareja no o sea esto es una cosa que igual que la violencia también pero la violencia te puede salpicar claramente porque es lo que decía ella o sea si tienes el gatillo de repente una persona que tal te revienta que me hace especial a mí un día que tú estés de calentada de repente me calienten los morros ¿no? estamos hablando de violencia pero vamos ese dictado lo llevamos mamando desde nuestra niñez o sea nosotros desde muy pequeños y a todas las generaciones porque aquí es donde conecta el show con todo el planeta da igual que tengas 90 años que tengas 14 nos han educado en que la violencia es amor ojo ya no estoy hablando de que diferenciar que en la sociedad se aplique un favor a favor de la violencia y un en contra del amor sino que a nosotros nos lo han mezclado nosotros de pequeños cuando en el cole de repente un chico le tiraba del pelo a una chica y la chica hacía pero te voy a matar aparecían las amigas y decían los que se pelean se desean y estás marcando violencia con amor en plan ah vale que si me tira del pelo o sea si me zurra es porque me ama entonces a ver cómo distorsionas eso después a ver cómo diferencias eso después cuando llegas a una edad adulta y tu pareja te metió un cañonazo y dices no pero es que me ama eso es porque me ama que eso es el dictado de muchísima gente en la calle cuando me vienen los niños unas niñas a contarme una historia es que esto me pasa muy a menudo me dicen no pues mi novio el otro día le pegó a un amigo mío porque habla mucho conmigo pero joder lo hace porque se pone celoso porque me quiere ese es tu coño así vamos es un problema es un problema que está ahí sigue estando ahí pero claro mientras el dictado sea que el amor hay que meterlo y el sexo sobre todo hay que meterlo debajo de una alfombra no se habla con naturalidad en casa la educación sexual sigue siendo un tabú y casi motivo de asamblea general y de manifestaciones con antorchas mientras sigamos sigamos desde ahí pues de repente estas cosas que son como que deberían de ser naturales que deberían de ser normales de repente van a tener siempre una parte oscura y muy compleja a la hora de aprender porque por encima tú si quieres aprender algo en relación al sexo ¿a dónde coño vas a ir? a ver porno a ver porno que son atletas maltratando a otras atletas pero que es ciencia ficción eso es como es que lo decía Mara Miller en una frase que me quedo para siempre que es como a ver pretender aprender a follar viendo porno es como pretender aprender a conducir viendo Fast and Furious es que es ficción las posturas que hacen la duración las penetraciones o sea hay cortes hay lubricante por todas partes esos gemidos o sea hay muchísimas cosas ese tirión de pelo no le gusta a nadie o sea a nadie le gusta que le haces así una vuelta y le arranque la nuca para atrás o sea todo eso pero claro nosotros como nadie nos habla de eso con naturalidad con decir oye mira que el preservativo se pone así o sea la primera interacción sexual del preservativo o sea eso era una marcianada sí porque estamos tan pringosos pero porque y este olor se me va a ir después lo pongo al revés lo pones al revés yo primero lo puse al revés porque no baja y claro y claro mi pensamiento mi pensamiento de Santa Inquisición es decir espera ha tocado con mi líquido presiminal dado la vuelta si ahora le doy la vuelta y lo pongo bien el líquido presiminal que está ahí la va a dejar embarazada la va a dejar embarazada claro miedo por todos lados o sea de repente es todo desasosiego sí está muy mal y es torpe tío cuando estamos hablando de algo bonito de compartir intimidad y de repente es toda una marcianada así es un problema educativo muy fuerte además que yo no ya no solo creo que pasa en España en plan yo creo que pasa en todo el mundo porque yo creo que mucha gente ya escucha decir no es que en España se educa mal sí se educa mal pero es que tú te vas fuera también de España y es que la gran mayoría sigue el mismo sistema educativo muy parecido yo creo que occidente si queremos generalizar un poco lo grande porque después claro viene Peña que viene a encontrar historias de amor de otro contexto social y dices tú qué vaina más distinta una persona que ha nacido en una tribu en Burkina Fassor sin corriente ni agua y claro te cuentan su paradigma y dices tú y de que me quejo claro de que me he quejado sabes esta tía es que recuerdo a una tía que me dijo concretamente yo me crié pensando que si tú besabas a una persona fuera del matrimonio morías joder joder y de repente la pava la sueltan en chueca jajaja 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 todos muertos uno uno jajaja 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 y hay mil creencias que son muy bestias por ejemplo en zonas de de por ejemplo en Lesoto que es una es una región de Sudáfrica creen que que les ida se cura acostándote con vírgenes joder por ejemplo los flavos de una creencia que habrán millones así que son como bueno para joder yo creo que que mucha gente si o sea yo me estoy quedando enmovado con la charla os recordamos que el 14 de febrero este señor os cambió la vida exactamente justo o sea yo de aquí me voy completamente siendo una persona no es más renovada no pero fuera de broma si queréis pasar o no tenéis plan en San Valentín o o queréis pasar un rato agradable escuchando a este ser humano eh os recomendamos de verdad ir o sea yo creo que creo realmente que merece la pena vamos cada segundo o sea este podcast de hoy creo que lo debería escuchar todo el mundo de verdad o sea para mí de los mejor si no el mejor fíjate lo que estoy diciendo eh fíjate o sea de verdad llevo todo el podcast pero vamos no puedo despegarme literalmente de lo que estabas diciendo me parece muy interesante y muy importante no solo interesante total muchas gracias tío 14 14 14 14 sobre la familia aún tenéis imaginamos que pondremos aquí abajo también en la descripción el link para las entradas encima una obra que dirige alguien que ya estaba aquí sentado Francisco Manuel ¿cómo es trabajar con Frank Berea? ¿cómo es trabajar con Frank? pues es un regalo claro pero tú ¿cuántos años tienes ahora Pablo? 37 o sea claro a ti los serranos te pilló en plena me pilló en la adolescencia en la adolescencia o sea en un momento de que claro yo estaba en la edad de la edad que creían que tenía que tenía Frank en la serie pero pero sí o sea que currar con iPhone si es un regalo porque claro tú te imaginas a un personaje ¿no? o sea la mitomanía que hay alrededor de Frank y de los serranos y tal en este país ha colocado a Frank en una casilla muy concreta que casi nadie se ha esforzado en ver qué hay detrás de esa casilla ¿no? o si es esa casilla o es algo más claro yo de repente conocer a Frank fue como conocer a no sé es que fue es como si alguien un ángel cayese del cielo os lo digo en serio sin querer adornar más a Frank de la realidad absoluta Frank es una persona que se deshace en generosidad con todo el mundo y le he visto tener gestos realmente increíbles con muchísimas personas ¿sabes? no se va a la medallita al no yo solo quiero estar no él ayuda a quien sea si le pides ayuda es muy raro que Frank no te ayude y ayuda a todo el mundo de forma desinteresada y a mí me arropó como muy pocas personas me han arropado en mi vida y aún por encima en un camino tan jodido como puede ser este que tiene que ver con el arte y con la cultura en un país que es como ese ya era algo serio el día de mañana ahora que se entretenga ¿no? y no hay apoyo no hay cultura no hay mente vamos a ir todos al teatro a los 15 años la fiesta es llevar a tus hijos al teatro como pues en Rusia por ejemplo ¿no? entonces Frank pues y por encima es inspirador es un tío que no para de trabajar que es muy inteligente muy rápido las ideas que tiene son muy divertidas lo ve todo fácil o sea la creación de o sea tuvimos un show juntos que se llamaba lo que te contaron cantaron del amor ¿vale? y este show os voy a contar un poco como nace que es yo llamo a Frank después de haber coincidido con él en una serie para Netflix que se llamaba El vecino el verano siguiente ya habíamos acabado de rodar esto en plena pandemia en el 20 de repente le llamo y le digo oye Frank tío ¿qué te parece si hacemos unos bolos aquí en Galicia en el que yo presento mi libro ese libro y después tú haces un concierto y me dice el dale dale o sea no me dijo joder Pablo habría que verlo no sé yo o sea las típicas pegas que te puede poner cualquier persona ¿vale? pues él dijo dale y yo de verdad cierro un bolo los que quieras en serio venga sí cierro el primero en Lugo Lugo ¿vale? Lugo arriba Galicia y de repente llega Frank o sea estamos en una entrevista de radio el día antes del primer bolo de ese de Lugo y me dice oye Pablo por cierto antes de colgar en el aire he compensado una cosa para el show pero yo te contaré y cuero y yo ya me contarás cuándo si mañana es el bolo mañana se planta él y Javi Márquez que en ese momento hacía de role manager pero en el show mío ahora hace también de director se presentan en Lugo y Frank estamos comiendo un pulpo antes del show a dos horas del show ¿vale? y se pone con el mantel sucio del aceite del trasvase del pulpo tal mantel hecho un cristo se pone con un bolivica a escribir cosas y yo diciendo ¿pero qué le pasa? o sea porque no lo conocía mucho no tenía mucha confianza con él todavía ¿qué le pasa a este tío? entonces gira el mantel y me dice mira, mira estas canciones o sea esto que tengo aquí escrito son las canciones que yo tengo en mi discografía que hablan de cosas que tú hablas en tu libro ¿por qué no lo juntamos todo? y yo ¿cuándo? me dice ¿ahora? y yo ¿para el show? para lo que hacemos dentro de un rato sí tú cuentas algo que lleve a esta canción y yo entonces el primer show fue los dos en el escenario un taburete aquí en el medio el mantel ese asqueroso aquí al lado o sea todo escrito con los nombres de las canciones y yo al lado algunas no las había escuchado en mi vida de que iba la canción y yo pensando vale tengo que contar algo de mi vida que me lleve a esta canción entonces leía así y yo ok contaba algo Fran me interrumpía tocando la canción y yo siguiente canción y yo ¿qué tengo que contar? a ver ¿qué cuento? acababa y yo y así y ese show duró dos horas y pico una burrada pero la peña estaba entregadísima porque era subentretenida en plan coño qué formato más guay y de repente lo fuimos limando y quedó un espectáculo súper bonito con el que estuvimos dos años de gira por toda España pues en plena pandemia que aquello fue un acto épico y porque nos encontramos con cada cosa viajando en pandemia terrible nos llamamos no en este pueblo han decretado han decretado cierre perimetral y nosotros ¿qué es cierre perimetral? ¿qué significa eso? no que los del pueblo al lado no pueden venir ¿cómo? ¿qué afuero hay ahí? de repente a ver cómo solucionamos papeletas que se iban abriendo a mitad en medio de la gira era muy loco fue una brutalidad tener que vender entradas por lotes porque era como no hay que mantener los grupos separados y por ejemplo esta mesa es de seis o sea tienes que vender entradas seis aquí cuatro entradas aquí dos entradas no puedes vender cien entradas y cada uno que se ponga donde quiera no 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 un grupo de seis un grupo de tres vamos vehiculones y fue una experiencia maravillosa la cual nos acercó un montón y yo ahora mismo es que solo me puedes hacer en palabras bonitas para él y es más mañana por la mañana nos vamos los dos a Castellón tenemos dos amigos allí bueno también viene Javi Márquez tenemos a Carlos Job y a Ángel Cerezuela y vamos a estamos creando un show juntos que es como que ellos tanto Carlos como Ángel están creando canciones de las historias de amor que yo escucho oh qué bueno y vamos a combinar las dos cosas yo cuento cosas y las tocan a Fran no entiendes no las tocan ellos dos porque son músicos y compositores pero Fran lo va a dirigir entonces mañana o sea este fin de semana vamos a estar como dándole creatividad al proyecto bueno ya por lo menos te ha avisado con un poco más de tiempo ahora ya lo aviso yo un fin de semana entero vamos a estar o sea no necesitas ni vamos te van a sobrar días para crear la movida qué bueno qué bueno pues menos mal que en el papel estaba pensando imagínate que en la primera tú ya viendo tú ya viendo el papelón que tienes me vas a decir joder a ver qué cuento de esta canción imagínate que te pone yo qué sé la primera uno más uno son siete o la chica de al lado te peta el cerebro en un momento no lo hizo es que es muy inteligente o sea lo hizo como progresivo para generar en medio de alguna forma un camino que después no costó nada trasladarlo porque un poco este show lo positivo de fracasar en el amor nace un poco de ese y es como que después no me costaba mucho generar el camino que yo quiero contar teniendo un poco de mano lo que ya habíamos hecho antes no me imagino la situación tenía que ser Pablo ahí cayéndose los chorretos es curioso porque Frank suda como un jabalí también pero el que estaba en tensión brutal era yo yo estaba como diciendo a ver cómo salgo de esto con Frank pero aquí a mi lado en Galicia o sea era como todo como me está sobrepasando la vida pero claro fue de estas cosas que recordaré toda mi vida es una anécdota increíble los planes improvisados son los mejores bueno vamos a ir con los 28 años que nos ha ido o sea yo me quedaría aquí yo me quedaría aquí eternamente bueno antes de nada bueno tú has sido invitado con el pase rojo no sé si tú sabías esto o a lo mejor no tienes ni idea nosotros hacemos un pase rojo vale que es el invitado puede invitar a alguien que cree que pegaría aquí bien o que le gustaría que viera y demás y Frank te invitó a ti tú no sabías esto claro tú estás aquí en plan Frank dijo tu nombre dijo además os va a molar mucho de lo que habla pega mucho con lo vuestro tal no sé qué entonces tú ahora tienes también el pase rojo vale pero si quieres lo que hacemos normalmente ahora cuando por ejemplo el martes que vino Martini le dijimos bueno te hacemos el pase rojo como es un poco que te quedas si no lo conoces te quedas un poco en plan de joder a ver a quién digo ahora te hacemos los 25 escalones y luego ya si quieres invitas a quien quieras vale hay una cosa también que os quiero ofrecer que es por si lo si lo queréis lanzar a vuestros oyentes sí que es un un código de descuento para las entradas del del 14 sí guay que es positivo 15 lo ponemos aquí en mayúscula positivo 15 y le van a quedar las entradas a 15 euros ya sabéis gente encima encima os deja la entrada mucho más barata vais a poder disfrutar coño no sé qué hacer es que no sé yo no entiendo dejar y a cenar y esas cosas o cenar luego sabes en plan vale pues venga hacemos los 25 estoy un poco nervioso con 7 no no eso ha portado bien un minuto para responder para la gente que no lo sepa 25 escalones un minuto para responder 25 preguntas de las cuales el invitado se puede saltar una vamos sin crechendo la primera es nombre y luego en un minuto vas a soltar tú todas las preguntas y yo todas las respuestas lo vas a intentar pam 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 si imagínate te quedas en la 17 yo normalmente siempre digo ¿quieres terminarlas? y la gente dice sí porque luego ya soy bajo ¿sabes? vale vale entonces además que nos hemos contado bastante bien vale en la de 3 2 1 ya nombre Pablo edad 37 estado civil divorciado un hobby leer un sueño por cumplir rodar una peli escrita por mí Galicia o el teatro el teatro lo primero que haces al despertarte es mear comer dormir o follar follar ¿por dónde liga más Pablo? por redes contacto más famoso de tu móvil fran perea artista infravalorado fran perea ¿y sobrevalorado? Pablo Motos o Víctor Víctor Elías o fran perea fran perea ¿has ligado alguna vez con alguna historia que te han contado? sí si tuvieras que definir con una palabra a lo positivo de fracasar en el amor sería reflexivo comida favorita churrasco máximo cobrado en un mes 4.000 euros lo mejor de tu trabajo es transformar a la gente pues sí íbamos bien íbamos coconudo ostras has empezado luego pero al principio ha sido mortal nombre claro yo pensé nombre de qué y yo ah el mío o sea mi cerebro encima dices ah 25 preguntas y en plan como me estás flipado y lo has dicho tú lo primero y la primera le haces el nombre y yo me quedo así y digo pero por qué no sigue por qué no sigue y yo estaba pensando pero el nombre ¿sabes? se me ha pasado un rato para llegar a mi nombre y una de las que recuerdo también vino no sé si que con la verdad a lo mejor imagino que sí en su época y demás Julio el Feroz ¿te acuerdas de un concursante gran hermano que luego hizo boxeo? bueno de hecho la han entrevistado una pista creo que tiene 26.000 pues se hizo viral y demás vale le hicimos los 25 escalones y claro podéis saltar una pregunta que muchas veces como vais rápido ni os acordáis de que podéis saltar una pregunta y le dijimos nombre, Julio edad y claro tú imagínate que yo estaba así edad y un silencio increíble me quedo así le miro encima es un tío que está así se queda así y yo mirándole además esta cosa es un error y fue como edad ¿qué pasó? y yo te digo coño pues di paso hostia di paso y luego la repetimos o sea claro porque ya habíamos perdido como 20 segundos y claro ya dijo venga arrepentimos venga vale edad y luego creo que si no o sea si la contestó sí pero creo que mintió por algo que leí en comentarios creo que mintió creo que dijo 30 y no tiene 30 bueno vamos a ¿quieres terminar la pago? te has quedado por la 19 la última ha sido lo mejor de tu trabajo ¿puede ser o no? máximo con un momento lo mejor de tu trabajo creo que sí que lo has contestado sí transformar a la gente sí ¿y lo peor? vender entradas vender entradas es horrible chicos es horrible nadie te habla de eso pero es horrible ¿qué sitio prefiere Pablo para ligar? ¿una discoteca barra bar o o una red social? discoteca barra bar ¿a qué tiene miedo Pablo? a mí mismo ¿un ídolo? Sara Hurtado si no fueras escritor artista artista vamos a decirlo ¿qué te hubiese gustado ser? me dice futbolista y me follan la mente es que no que no sería futbolista paso no me he perdido tampoco no me he perdido te quiero Pablo es amable y la última que se la hacemos a todos los invitados la escalera roja es un podcast maravilloso lleno de personas bonitas qué bueno Pablo te voy a ser sincero igual yo lo que había dicho antes Álvaro de que podía ser uno de los mejores pongas que me estaba dando la impresión te juro no sé a lo mejor porque yo lo he dicho encima a lo mejor cuando lo había digo pues no tal pero te juro que con la sensación que me voy de aquí es fácilmente es un top 3 top 1 de los que yo me he sentido más a gusto más interesantes a la hora de decir joder es que no me puedo despegar de este tío entonces yo de mi parte te felicito porque creo que es realmente lo que haces o sea tu trabajo realmente es este que realmente que una persona se olvide de todos sus problemas se centre en una charla y pueda evadirse un poco y yo por mi parte lo has conseguido 100% o sea y te lo juro y te lo juro que no es ni por quedar bien o sea cuando se acabe la cámara te voy a decir lo mismo y de verdad me abro un montón allí los has tenido a los dos tú no los veías tanto pero es que los has tenido a los dos estaban así con los ojos y son difíciles de que atiendan o sea muchas gracias de verdad me siento súper ahora así que te deseo las mejores de la suerte del mundo tanto con la obra como tus futuros proyectos ojalá haber estado el 14 aquí porque te juro que si estuviese el 14 iba de una y bueno no sé bueno tú el 14 aquí es libre a ver ahora fuera de coña es un show que independientemente de que trate el tema del amor no trata del amor como amor romántico y en pareja rollo San Valentín o sea es el amor en general cualquier persona que vaya o sea vaya solo o vayas con algún vínculo del tipo que sea vas a ser abrazado porque de lo que yo hablo es del camino hacia uno mismo al final es como un poco la reflexión de que si no haces ese camino tus relaciones van a ser eficientes casi seguro sean como sean o sea con la etiqueta de pareja o sea un compañero de piso vas a tener dificultades que bueno no no yo te juro que o sea me da esta rabia o sea que nos vamos a la mitad del equipo que no pasa nada en plan y genial pero bueno ya habrá otra seguro que ya te digo yo que no me la pierdo al pase rojo es que estaba pensando yo creo que a lo mejor una opción muy guay podría ser Sara Hurtado no sé por fechas como las tiene y tal o sea habla con ella sí o sea es una tía que va bueno yo creo que se va a molar un montón sí fijo fijo yo la tenía fichoteada y demás para no sé si para traerlo pero como que estuvo en mi radar al principio y demás pero sí me parece que puede ser muy buena interesante así que tiene una historia muy guay Sara estás invitada Nacho así que familia nos vamos a ir despidiendo esto es la primera vez que lo hemos hecho grabado esperemos que haya quedado bien volveremos seguramente a los directos y luego lo trasladaremos a youtube por lo menos durante esta temporada no se sabe para las siguientes que pasará y nada desearos a todos que bueno que paséis un buen San Valentín porque claro esto lo van a ver el 12 o el 13 por ahí más o menos que no es verdad no he dicho que si os ha gustado la charla no podéis seguir es verdad y no lo he dicho sabes que pasa que cuando está el directo van saliendo los rótulos que hoy van a aparecer igualmente durante todos los vídeos y demás pero yo lo voy avisando en plan cuando hay un momento así clima si quieres perder te lo suscribo pero claro como he grabado pues no estoy mirando el móvil fíjate el móvil que más de mi pueblo así que familia recordad que os podéis suscribir a youtube también os podéis suscribir a tweets que es totalmente gratis si tienes amazon prime y que si nos quieres estar al tanto de todas nuestras novedades pues seguirnos por tiktok instagram que tú pones la escala de la roja y apareceremos en todas las así que yo me despido pablo todo un placer de corazón muchísimas gracias chicos me ha dado una tarde preciosa nosotros igual y nada familia nos vemos la semana que viene si todo va bien y nada vosotros pues nada ser felices ser felices que es muy importante ser amables chao chao familia chao 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 chao